Un mototaxista resultó herido a bala en la avenida La Popa de Bayupar en medio de un atraco. El hecho ocurrió cuando la víctima se movilizaba en su moto. Se trata de Osman de Jesús Mendoza Verdecea, de 24 años, residente en el barrio Los Fundadores, quien transitaba en dicho vehículo cuando de repente se ha interceptado por un sujeto apuntándolo con arma de fuego, el cual le dice que le entregue la motocicleta. Supuestamente, Mendoza Verdecea al rehusarse e intentar arrancar en la moto, el victimario le dispara causándole la herida a la altura del pómulo derecho, con orificio de entrada y alojado en la parte de atrás de la cabeza. La víctima es ingresada a la sala de urgencia de cirugía debido a la complejidad de la herida. Ante tal situación, las autoridades iniciaron la investigación del caso para verificar quién es el agresor, por lo que se analizan las cámaras de seguridad. Por este caso, Verdosa Verdecea fue auxiliado y trasladado hacia la clínica de alta complejidad del Caribe de Bayupar, lugar a donde llegaron funcionarios de la seccional investigación criminal Sijín de la policía a interrogar sobre lo ocurrido. Por lo anterior, Marta Verdecea, madre del afectado, dijo lo siguiente para CNC Noticias, Bayupar. Bueno, lo que supe es que el muchacho lo abordó, que le hiciera la carrera y después que llegaron a Villa Olímpica, le dijo que lo dejara ahí y le dijo para que esperara a dos amigos que venían y él le dijo que no, que él no podía esperar a nadie. Entonces, él como que le sacó el arma y cuando él le sacó el arma, él le disparó en la mejilla a mi hijo para robarle la moto, le estaba pidiendo la moto y él le disparó a un muchacho, es un joven de 18 años apenas. Según lo que supe, acaba de cumplir los 18 años. Se llama John Héctor Tobar, está detenido ahí en la URI, la moto fue rescatada también y no hemos podido poner la demanda porque ellos dicen que, la policía dice que tiene que ser mi hijo, que fue el que estuvo en los hechos, pero yo voy a hablar para que le hagan, acepten la demanda, porque si él no puede moverse de ahí, está inmovilizado, nosotros como familiares tenemos que poner la demanda. Los médicos dicen que está inflamado, o sea, el tiro entró por el pómulo derecho y la bala está arrojada cerca de la médula espinal. Entonces, que por el momento no se puede extraer la bala porque puede ser riesgoso, ya, por la columna. Y que están esperando que se desinflame el pómulo para poderle hacer la cirugía porque tuvo daño por dentro del agua. Aníbal Luque, para el Consejo. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña. Aníbal Luque Jiménez, al Consejo Partido Verde número 15. Acompaño al candidato porque es la mejor opción que tiene Valledupar en cuanto a educación, salud, entre otras. Toda la solución que necesitamos para nuestra comunidad. Vota 15, Partido Verde, la solución de Valledupar. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña. Y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas, allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Aníbal Luque, para el Consejo. El candidato del pueblo. Marca el 15, Partido Verde. Así Valledupar no pierde. Marca el 15, Partido Verde.